Comunicado. La Jefatura de Tráfico y Vienidad del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí comunica a la población en general lo siguiente. La Ordenanza Municipal Nº 20, Quebrado 2003, especifica que los ciudadanos y las instituciones públicas y privadas que requieran realizar excavaciones en las aceras y calzadas para las instalaciones de agua potable, alcantarillado y gas natural deben obligatoriamente recabar la autorización respectiva de la Jefatura de Tráfico y Vienidad, caso contrario serán pasibles a multas y sanciones. Consultas mediante 62-245-59. Relaciones Públicas. Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.